Casi como en el escenario, hoy se ha logrado algo muy importante que es lograr esta máxima figura de protección que sumada a la que viene realizando la provincia desde hace tanto tiempo van a apuntar a cuidar este recurso a perpetuidad y eso a su vez va a hacer que se nos visualice a nivel mundial y de esa visualización generar oportunidad de turismo que de esto Córdoba sabe y podemos generar un desarrollo de esta industria no contaminante sin humo de la mano del ecoturismo para todos quienes habitamos el perímetro que rodea este mar que tenemos aquí así que eso sabemos que va a generar bienestar sabemos que va a generar más oportunidades de trabajo para mucha gente que se va a poder quedar en su zona especialmente todo lo que es el norte, el oeste de este mar donde hay que llevar todavía mucha infraestructura y esto es un gran paso y bueno, nos pone felices porque el trabajo conjunto de las autoridades municipales, provinciales, nacionales todo el poder legislativo provincial y nacional apoyó para que esto hoy sea una realidad así que el agradecimiento por todo ese trabajo todo ese esfuerzo que hoy festejamos ¿Cuál es el próximo desafío? ¿La ley de humedales, por ejemplo? Bueno, la ley de humedales es algo muy importante sin duda que se está tratando a nivel nacional y que hace también al manejo de todos estos lugares tan importantes que tenemos mencionaba hace un rato el ministro o el secretario de ambiente tenemos uno de los humedales más importantes del mundo todo esto nos ayuda a concientizarnos en ello y a cuidar cada centímetro y por supuesto, eso que no impida que nos vengan a visitar y a perder la mirada en el horizonte de mar que tenemos ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina